hola chicos cómo están espero que bien hoy les voy a tener un vídeo que les va a encantar les voy a mostrar toda mi colección de camisetas de fútbol vamos a empezar con las de peñarol que hoy como ya dije en mi anterior vídeo este que bueno si no lo vieron lo pueden ir a ver yo soy hincha del carbonero soy de peñarol para mí el mejor cuadro del mundo y bueno vamos a empezar por esas porque tengo pocas igual y después voy a ir pasando por el resto que son más bueno la primera que les voy a mostrar es esta es la de este año la de 2022 es preciosa a mí me encanta literal me encanta es hermosa me encanta porque tiene el logo de puma acá el escudo el decano el antel el reynauta acá atrás quedamos con la espalda toda franjada con esta franjita amarilla que tiene no sé para qué sirve pero bueno el 1891 el puma el bbva el escudo acá de peñarol uno de los escuditos y bueno me encanta es preciosa hace de poquito me la compré y la usé para el partido de la copa libertadores que ganamos ante olimpia que ganamos 2 a 1 2 a 1 me hubiera gustado comprarla con el 8 de pablo cepellini pero bueno no sé cómo se hace para ponerle número a las camisetas la siguiente les voy a mostrar es una de las más viejas que tengo que es del 2016 me la compré hace como 4 o 5 años más o menos me la compré del chui justamente la mayoría son del chui es trucha pero ahora la mayoría son trucha las mías pero me encanta amo es del 2016 tiene el 10 ahí el núñez el sponsor de repagos el escudo con el logo de la pulsante el en blanco la franja el escudo es perfecta me encanta la siguiente me la mandé a hacer yo con un tío que bueno hace remeras estampadas y todo y bueno le dije quiero que me hagas esta remera porque es hermosa es perfecta es de la copa sudamericana de 2021 que le ganamos a nacional por octavo por octavos de final y nada me encantó o sea las fotos agarré las fotos y todo ven ahí dice peñarol 2 nacional 1 la fecha del partido y bueno acá está este canovio que me encanta me encanta como juego de seguridad divino y dice ahí peñarol 2 nacional 1 esta es de una calidad diferente a las otras porque es como de algodón porque bueno digo yo que estas se pueden estampar también y bueno nada me encantó me recuerdo uno de los partidos más lindos que te he volado a mi memoria de peñarol la siguiente me la compré ya fue la segunda que tuve de peñarol más o menos por eso cuando empecé a ser fanática futbolera yo no tenía prácticamente la amistad obvio empecé a comprar así de con el tiempo y esta es la de 2019 me encanta todo lo que tenga que ver con peñarol a mí me encanta obvio porque soy de peñarol y todas las camisas para mí me encantan son hermosas pero mi favorita yo creo una de mis favoritas es esta la del 2019 ahí está el escudo hermoso el más lindo el más lindo del mundo te amo el 1891 el 10 el lunes todas las franjas el logo de antel no sé a ustedes pero este detalle de las mangas a mí me encantaba se lo veía a los jugadores y decía no no pero es que es hermoso me encanta ese detalle las tengo todas en mi placar colgadas con estas perchas de madera y bueno esa fue la siguiente la siguiente les voy a mostrar que ya creo que quedan unas poquitas es la de 2021 que está así literal esta no me gustó mucho no sé el diseño no me encantó tanto el logo el sponsor no me gusta tanto el negro me gusta más que resuelta en blanco porque ya que de por sí peñarol tiene mucho negro y mucho amarillo como que blanco le sienta bien tiene acá el 1891 el logo de Nissan el 10 de Facundo Torres y el Núñez y bueno esta es preciosa esta réplica pero es hermosa me encanta el escudo más lindo del mundo para mí obvio y el de Uruguay y acá la última bueno tengo otra pero esa se está lavando así que no se las puedo mostrar esta es la Polo la Polo que creo que la sacaron el año pasado si no mal recuerdo tiene acá los logos de Puma los stickers los estampados esta me encanta me la compré en mi feria de mi ciudad la feria de mi ciudad y bueno tiene acá el escudo de peñarol Puma esta es como negra básica me encanta como me queda y nada bueno creo que voy a hacer como es que se dice varias partes porque tengo bastantes así que creo que el video de hoy lo voy a dejar por acá este video solo va a ser de camisetas de peñarol que son las que les mostré y en el siguiente video hoy si les voy a mostrar todas las camisetas que tengo que también tengo de la selección creo que las que les puedo mostrar ahora para que no quede tan corto este video son las que tengo del Manchester que son dos esta que es la de Edinson Ghani que era cuando llevaba el 7 que no sé ustedes pero para mí él se merece el 7 no solo cristiano pero bueno es precioso esta me encanta a mí no me gusta mucho el rojo pero me encanta esto porque tiene amarillo y negro y me ha recordado a peñarol y la última que tengo del Manchester que esas son las únicas dos que tengo y esta que es la original que esta no me gusta tanto no la uso tanto pero bueno así que bueno en el siguiente video les voy a mostrar solo las camisetas de Uruguay que son bastantes más así que bueno vamos a dejar este video para el final y el próximo ya van a ser todo de camisetas de Uruguay y les voy a mostrar también algunos algunas anécdotas les voy a contar de que cosa que historia tiene cada camiseta así que esperen al siguiente video y bueno yo lo voy a dejando por acá así que suscríbanse denle like a la campanita comenten compartan todo tipo de cosas así que bye 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 Gracias.